Estamos en un 80% de acatamiento, lo cual es muy alto. Un poco menos en los laboratorios y es comprensible porque a veces se preparan las drogas y no las puede dejar perder. Bueno, siempre los docentes tenemos esas cuestiones que está bien, de cuidar el patrimonio y las cuestiones que tienen que ver con la docencia, que son inevitables, como preparar un práctico, ¿no? Pero el 80% es un nivel muy alto, esta mañana fue un poquito menos, pero ahora yo recién acabo de pasar por todas las aulas, anfiteatro, laboratorio, y estamos en el 80% de acatamiento. ¿Esto habla o traduce un fuerte malestar respecto de la política que se implementa a nivel nacional para el sector educativo? Sí, por supuesto. Eso es saber que no hay otra forma de poder revertir en este encierro que tenemos, que no nos quieren dar más de un 15% en cuatro cuotas, lo cual es imposible de aceptarlo. Y bueno, la gente lo entiende, que es imposible. Aparte que todos estos años hemos demostrado que de lo que el gobierno nos ofrecía, nosotros hemos logrado sacar un promedio de un 89% más gracias a las luchas, que si no hubiéramos luchado, el año pasado nos hubieran dado un 17%. Llegamos al 41%. Está bien, la inflación superó el 50%, pero llegamos al 41%. Si no hubiéramos tenido un 17% en cómodas cuotas, como ahora un 15% en cómodas cuotas. En lo que va del año, en estos cuatro meses iniciales, según el INDEC, ya pasó el 15% de la inflación y es lo mismo que el gobierno ofrece para todo el año, sin contar la interanual de abril 18, abril 19 del 56%. ¿Ustedes son optimistas de que con las elecciones por ahí se puede llegar a un mejor acuerdo? Yo creo que no. Nosotros estamos peleando para que todo sea antes de octubre. Todo nuestro arreglo termine antes de octubre. Este gobierno quiere blanquear el salario, o sea, lo que hasta ahora es no remunerativo y no bonificable, que es un porcentaje importante de nuestro salario que perjudica a los jubilados, a la obra social y a nuestro propio bolsillo, porque no te pagan por antigüedad. Quieren terminar de blanquearlo en enero del 2020. Una cosa ridícula, verdaderamente. Yo creo que nosotros vamos a poder mejorar esto en base a la resistencia que vamos a ofrecer. El gobierno no tiene ninguna intención de mejorarlo, pero tampoco quiere conflicto. Entonces, en la medida en que se genere el conflicto, lo vamos a obligar a que verdaderamente mejoren la propuesta que están haciendo. Eso estoy convencido. Pero mientras esté este gobierno, la situación de todos los trabajadores, no solo la nuestra, está muy complicada. Hay mucho ruido en estos momentos en Buenos Aires, con la marcha, la movilización en el marco de lo que es este paro nacional. ¿Cómo sigue el plan de lucha de los profesores? ¿Abría una reunión, un plenario de CONADU para el 21? ¿Está confirmado esto? Sí, está confirmado. El plenario va a ser el día 21, o sea, es el martes, la semana que viene. Ahí vamos a evaluar lo que pasó con esta marcha. En principio hemos adherido, esto acá en la asamblea ya se aprobó y en el plenario de CONADU también, al paro del día 29, antes de que la CGT llamara el paro, nosotros ya habíamos definido un paro con la CTA, CONADU, CONADU Histórica y otras federaciones, en conmemoración del cordobazo, pero también en repudio a todas estas políticas que no hacen más que hacer recargar sobre la espalda de los trabajadores la deuda que los trabajadores no generaron, ¿no? Está claro eso.